Música Los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Michoacán, originaron la cancelación del 10% de reservaciones en hoteles de Morelia, reportó la Secretaría de Turismo Municipal. El turismo es una actividad económica muy sensible a las noticias buenas y a las noticias malas, y cuando hay noticias malas pueden generar alguna otra noticia mala. Y hemos tenido, de acuerdo al reporte que nos hace la Asociación de Hoteles de Morelia, algunas cancelaciones, un 10% de cancelaciones que se han tenido para esta semana en particular. En entrevista del Secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, confió en que esta situación no siga impactando y se supere la derrama económica de 100 millones de pesos que dejaron el año pasado los paseantes. La semana pasada tuvimos ocupaciones el fin de semana rondando el 100% en el centro histórico y rondando el 70% en toda la plaza el fin de semana, en promedio alrededor de un 65% toda la plaza en toda la semana, que eso pues es una muy buena ocupación, cuando habíamos pronosticado que andaríamos con ocupaciones del 50%. Antes de que se registraran los hechos violentos, Morelia llevaba ocho puntos arriba del turismo registrado en el periodo vacacional de verano 2012, con un 12% de turismo extranjero y 98% nacional. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.